Un gran amigo nuestro, la verdad, Jorge Chémez, como yo digo, los dirigentes del campo nuestro son primero productores, primero son caballeros, después son productores, esforzados, que ponen su plata, su conocimiento, abajo del cielo, abajo del tata. Yo recorrí estos días, casi 700 kilómetros de la Ruta 3, y vi los campos del año pasado secos, sermos, y vi estos campos que la verdad estallan de producción, con buena humedad para la gruesa, ya levantando la fina, pueden otra vez el campo darnos una cosecha récord, y veía que parte de la récord se la patinó el gobierno anterior, no sé qué hizo con la cosecha récord. Así que saludos a Jorge Chémez, ex titular de CRA, y un gran, siempre con mucha coordinación se tiene. Jorge, buenos días, Nacho Rivero saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buen día, buen día para toda la audiencia, y muchas gracias como siempre por brindarnos este espacio. Por favor, yo siempre hago una especie de introducción, como yo recorrí, lo vi, les puedo decir que, para ustedes no hace falta que me manden paquetes, ustedes se tiran como a veces a sembrar, a cosechar, a comprar maquinaria, a comprar semillas, no importa que, bueno, retenciones sí, retenciones no, bajamos, subimos, ahora le van a anunciar cero para lácteos, pero la cosecha que se viene puede ser histórica, otra vez producto de esa pasión que tienen ustedes, no por producir. Sí, yo te escuchaba con atención lo que recién relatabas, y te diría, a veces, con algún poco de ironía, que nosotros resucitamos como el ave fénix de las cenizas, ¿no? Exactamente. Tal cual, yo creo que el campo tiene una característica, que es cuando se le dan señales claras, cuando se muestra un horizonte claro, y sin duda medidas que incentivan a la producción, reacciona rápidamente. Y no me canso de decir que es el sector más dinámico por el cual vos en seis meses o 180 días podés tener una cosecha en pie, y que muchas veces, te diría que en innumerables veces, ha sido el sostén y el resurgimiento de los recursos que siempre necesita este país. Así que es muy claro lo que vos planteaste, que de una sequía tan atroz como la que venimos viviendo, cuando se tira alguna señal, enseguida el productor reacciona. Y a veces no solo reacciona solamente por estímulos, también hay una necesidad que es la de seguir produciendo. El productor, si no siembra, no cosecha, o no produce carne en su campo o en la parte ganadera, no puede vivir. Entonces, a veces por inercia tenés que hacerlo, pero sin ninguna duda eso se potencia cuando hay señales que de alguna manera te muestran un horizonte más claro. Y esto es lo que puede ocurrir si realmente desde el gobierno se aplica sensatez, criterio, sentido común, y se aplican medidas para que el sector crezca, produzca más, y no solo esté bien abastecido el mercado interno, sino que haya más saldo exportable para generar recursos. Jorge, por ejemplo, está para anunciarse cero para la exposición de lácteos. Ustedes recibieron las medidas, el DNU, el proyecto de Monterrey del Estado y lo que viene, se reunieron, primero, por el tema de retenciones, se revió, algunos sectores entraron, pero sin embargo, ustedes bancaron. Bancaron porque ustedes están a ver lo que viene, a ver el futuro. Ustedes ven la cosa como viene, ven la tendencia, sí, la tendencia, yo creo que ustedes la ven clara, la ven como luminosa, como muchos de nosotros, y a pesar de que hubo medidas que, por supuesto, son insuficientes, o faltaría que le saquen el pie encima, que bajen las tensiones, ustedes se irían a decir, bueno, bien, digamos, bancamos. Sí, efectivamente, yo te diría que es así, y no por una cuestión ideológica. Hay que, como lo reciente decía, hay que aplicar criterio y sentido común. Hoy los efectos negativos que estamos viviendo son, digamos, la inercia de las medidas equivocadas que se venían aplicando en el gobierno anterior. Como consecuencia, uno no puede, a 20 días del gobierno, atribuirle daño en esto. Lo que sí creemos es que este nuevo gobierno tiene que apuntar a corregir estas medidas que distorsionan el normal funcionamiento del sector agropecuario y generar estímulos. Pero bueno, para eso también se necesita un tiempo prudencial, y es por eso que desde las entidades está esa prudencia en no salir a pegar o a criticar o a exigir inmediatamente estas medidas que sabemos que se requiere tiempo. Sí creo que pasado ese tiempo prudencial, desde las entidades se va a exigir definitivamente el cumplimiento de lo prometido en la campaña política. Vos has escuchado bien, en toda la campaña se fue desarrollando el anuncio de eliminar básicamente retenciones. Esto no se ha llevado adelante todavía porque se entiende de que los recursos del Estado necesitan todavía de las retenciones para sobrevivir, pero vuelvo a insistir, con el tiempo se va a ir exigiendo que se cumpla con lo prometido porque si no, sí se van a escuchar las voces de reclamos y protestas como lo hemos hecho estos últimos años. Y nosotros estamos acompañando como siempre, vos por la estructura de CRA, tenés gente en todo el país, sabés que en Tucumán se recibió bien los ingenios, en Misiones de la Deserro y tantas otras economías que pasan o por el DNU o por la modificación del Estado, ¿cómo están recibiendo esta verdadera batería de declaración de principios, miras que ya rigen por el DNU? ¿Cómo están recibiendo este ataque masivo contra el no se puede, la máquina de impedir, esa frase genial del presidente, va a quedar prohibido prohibir, el tema del tipo de cambio de hora real, 800 y pico de mangos, la brecha más chica en los últimos años entre el blue y el oficial. ¿Cómo reciben toda esta batería de impresionantes anuncios en 20 días, Jorge? Mirá, yo te diría que hay un poco de todo, el diferencial cambiario, yo creo que era algo que reclamábamos, vos habrás escuchado muchas veces cuando me has hecho notas que nosotros planteábamos que ese diferencial del mercado cambiario era más nocivo todavía que las retenciones, creo que si se corrige esto, se va a dar un paso adelante, obviamente queda por corregir la eliminación de retenciones, en algunas economías regionales se ha eliminado, y por eso es que cuando se quiso reinstalar desde las entidades se salió a reclamar rápidamente porque había economías regionales que se le había eliminado las retenciones, y este gobierno quería reinstalarlas. Entonces, creo que hay un reacomodamiento, si le podemos llamar desordenado, de todas estas medidas, que sin duda hay que ordenarlas, hay que adaptarlas a las urgencias que realmente estamos viviendo, y de alguna manera empezar a encauzar la situación por un camino de tranquilidad y orden, orden inclusive económico. Por eso decía que hay muchas cosas que no se pueden hacer inmediatamente, que va a haber que esperar un tiempo prudencial, pero sí se va a exigir que esto se cumpla. Esto es lo que estamos viviendo, por eso digo que algunas medidas se están recibiendo con beneclásito, otras mordiendo o apretando los dientes, porque la verdad que no es lo que esperábamos, y esperemos que sí empiece a encontrarse este camino, yo digo, no solo de paz para la gente, sino de tranquilidad y de previsibilidad para el habitante del país, que no tenga que ir a comprar algo y se encuentre con aumentos desmedidos inflacionarios como los que estamos viviendo, que tenga la previsibilidad de que el sueldo le alcance y llegue bien a fin de mes. ¿Qué es lo que se merece la gente? Yo creo que venimos de muchos años de sufrimientos, de castigos, sobre todo los sectores más necesitados, y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta para que haya un orden y una tranquilidad para poder vivir. Jorge, dos confirmaciones. Si viene otra cosecha récord de ustedes, una campaña récord y otra, ¿tenés confirmado lo hicieron por retenciones de lácteos? Sí, está en principio confirmado la eliminación de las retenciones de lácteos, como otras, un listado de varias economías regionales. Si el tiempo acompaña, yo te diría que tenemos la previsión de que podamos tener una, no sé si una cosecha récord, pero una muy buena cosecha, y que vuelvo a insistir, esto es una buena noticia porque va a generar recursos, dólares frescos, que es lo que realmente el país necesita. Si esto se cumple, yo creo que estamos en la antesala de una situación, yo diría socioeconómica, un poco más tranquilo que lo que estamos viviendo. Jorge, el agradecimiento por tu atención como presidente, ahora como productor, ¿estás en el campo o estás en la ciudad? Estoy en el campo en estos momentos. Querrar, querrar. Así es, así es. No me extraño, bueno. Y cómo lo que sea, está con humedad, está el niño, se nota el niño, hay humedad, hay humedad, hay humedad y producción. Mirá, sí, se está normalizando la situación de lluvias, por suerte en muchos lugares, en algunos está un poco excedido, pero te diría que en el caso mío, por ejemplo, estamos terminando de cosechar trigo con buenos rendimientos, acá en la provincia de Entre Ríos y personalmente yo estoy cosechando cultivo de lino también, que se hace hace mucho tiempo que no se... y esto está teniendo buenos rendimientos, con lo cual, no te diría que solucionan los problemas, pero calma un poco los nervios, como... Exactamente, Jorge, bueno, un gran agradecimiento, un saludo para tu familia, a tu grupo de trabajo, para la gente de acá que es tan querida, para las nuevas autoridades, siempre a las zonas, saber que estamos siempre, somos citadinos, portugues, así que claro, pero estamos muy cerca del campo, por mi profesor Capón Otomei, así que acá para lo que necesiten, para lo que guste mandar, como dicen ustedes, y buen año. Gracias Nacho, yo te agradezco inmensamente el acompañamiento y el espacio que siempre nos brindaste, y siempre atendiendo al sector agropecuario, así que te estoy inmensamente agradecido, y mis mejores deseos para vos, el equipo de trabajo, tu audiencia, y por supuesto, toda tu familia. Un gran abrazo. Gracias Jorge, gracias por estar en el campo, gracias, gracias por... Lo de la ciudad te decimos gracias, gracias. Muchísimas gracias. Jorge es titular de la Confederación de Ruedas Argentinas, ahora productora, estaba en el campo, en el campo laburando, levantando lino y trigo, ¿entendés? Por ahí pasa la cosa.